Buenas tardes, mi nombre es Marco Rodríguez, yo soy supervisor de mantenimiento de la empresa Transporte Atenidos de Colombia. Bastante interesante, es un tema bastante amplio, que hay muchos conceptos que uno no tiene claro y básicamente pues está ampliando los conceptos que uno tiene. Me parece que lo tienen bien estructurado, es un programa por etapas, digámoslo así, para fortalecer a las personas y reforzar el conocimiento que tiene cada uno. Bien, mi nombre es James Espinoza, pues trabajo para la empresa Ucolbus, una empresa de servicio de transporte público en el distrito. Mi cargo allá es coordinador de seguridad y salud de trabajo, también estoy a cargo de la parte de seguridad vial. Hasta el momento he tenido la oportunidad de hacer más o menos como a dos, tres capacitaciones aquí, del tema de seguridad vial. Me parecen pues muy buenas, realmente uno se actualiza de información, como que se pone al tanto de lo que pues está pasando, de las nuevas actualizaciones. También como que de otros puntos de vista, sí, pues porque digamos que aquí convergen puntos de vista pues de abogados, de expertos en tránsito, de personas que también trabajan en el tema de seguridad vial, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces digamos que no se queda uno solo con el punto de vista de uno, sino que se enriquece al conocer otros puntos de vista, me parece bueno eso. Y pues me gustaría seguir asistiendo más a este tipo de charlas. Pues mira, hasta el momento me pareció digamos algo muy bueno, el planteamiento digamos como por temas o metódico me parece muy muy bueno porque digamos que si uno se ciña ese cronograma, digamos como que va avanzando en el tiempo, va progresando y pues digamos también tienes la facilidad de que si uno no puede asistir a todas ellas, pues digamos que puedes aprender acerca de un tema en específico o en particular. Entonces siento que pues es un muy buen planteamiento. Buenas, buenas tardes, mi nombre es José Roa, vengo de la empresa de sistema de transporte. Pues con relación a la capacitación me ha parecido muy interesante, pues hay aspectos que se deben tener en cuenta con relación a todo lo que es un accidente de tránsito y cómo es, cómo debería ser el comportamiento por parte de tanto uno como actor vial como parte de los conductores que son nuestros empleados en la vía. Estaba bien la capacitación, el tema, el contenido temático sí me ha parecido interesante.